¿Cómo se llama? Ana María Guerrero ¡Pues déjame un aplauso! Con productora de AM Producciones Yo los dejo Buenas noches Me presento, soy Ana Soy la productora Se equivocó Marco, no soy coproductora Ahí les aclaro Porque venimos a hablar de las mujeres Estamos empoderadas Soy una de ellas Ahí está el coproductor Y ahorita les voy a platicar por qué hablo de Porque resulta ser que somos AM Producciones ¿Cómo me llamo? AM Producciones Por algo se llama así la productora Porque soy la jefa Y pues ahí está La producción completa ¿Sí? Quiero comentarles Estoy aquí para expresarles Por qué AN Apoya La causa del estandor El teatro Cualquier cosa que tenga La mujer con el arte Nos encargamos de producir Nosotros nacimos hace un año y ocho meses aproximadamente Con el objetivo de abrir los espacios para cualquier comediante Desde el más famoso hasta el que empiece No importa su preferencia sexual No importa si es hombre, mujer o quimera Amiga, amigo No importa Pero sobre todo para darle apoyo a las mujeres Y darles esa seguridad Esa confianza de poderse subir a un escenario Sin ningún temor a ser molestadas Dañadas Juzgadas No Ustedes pueden decir ¿Le tiembla la mano? Sí Aunque ustedes no lo crean Creo que esto de estar aquí Hablar de un tema tan complejo Yo les comenté a ellos Que iba a hablar de algo personal Fue una mujer violenta Estoy aquí porque la vida me dejó seguir Estuve a dos segundos desarrollada Por mi marido Y así Esa es fue la idea Cuando yo leí la obra de Lisi Me fui proyectando cada vez más Y más Y más Acabé leyendo mi expediente Y descubrí que Soy una pendeja ¿Por qué? Porque resulta ser que Yo no sé cómo firmé tanta tontería Pensando en que Ay, es que pobrecito Yo lo amo Y estaba enfermo Sarta de tonterías Y a él No le importó Ponerme una pensión alimenticia Por enfermedad Según Entonces Pero bueno No estamos aquí para estar Descontrando mis tristezas Pero sí estoy aquí Para agradecerle a Lisi Que me hayas considerado Como a producción Que hayas considerado A la producción Y que bueno Hablarles de lo que hacemos Como esta productora Es En cada lugar Que llevamos a nuestros comediantes A nuestros artistas Porque lo son Siempre buscamos Que ellos estén seguros Que ellas sobre todo Estén seguras Visitamos el lugar Para saber si la zona Es la adecuada Si las personas Que van a estar ahí presentes Vale la pena Si los mismos dueños Del lugar Nos van a respaldar Si van a brindarnos La seguridad Para nosotras Como mujeres En la producción Estamos dos mujeres Una de ellas Esa es la serie Que está aquí presente La otra soy yo Que los demás Son mis compañeros Pablo El títer Edgar el meco Y Francisco de la Rosa Que lo dejamos Si alguien tenía que hacer El trabajo sucio Ya le tocó a él Si entonces Pues básicamente Eso es lo que nosotros hacemos Cubrimos Nuestros line-up Generalmente Son buscando que a las damas Sus compañeras comediantes Sean cobijadas Generalmente Buscamos que queden Al centro Del show Para que se sientan Arrobadas Que empiece abriendo Un caballero Bueno Digo caballero Porque no sé si sea Hombre o mujer o primera Pero hablamos de caballeros Y al centro Siempre queda una mujer A menos que tengamos Un show O no que Tendrán las mujeres Bueno Pero buscamos Que siempre Haya seguridad Y por el otro lado Tenemos un Era un grupo De whatsapp Tenemos aproximadamente Unas 300 personas Entre hombres y mujeres Tenemos reglas Tenemos sanciones En donde no permitimos Que entre ellos Se ofendan Y mucho menos Que ofenden a una mujer Que no la lastimen Que no hagan Un mal comentario En el momento Que ellos los llegaran a hacer Son Enfruchados del equipo Y buscamos Que no vuelvan a trabajar Con nosotros Y con otros Hasta hoy Creo que hemos O tenemos Aproximadamente El 90% De la gente Del grupo En la que está Con nosotros Cómodo Que se sienten a gusto Porque estamos Haciendo una familia Que se llama Enproducción En donde ellos Pueden sacar su estrés Los problemas Que tuvieron en casa Tenemos las llamadas Nocturnas Cuando estoy triste ¿Sí? Cuando estoy muy triste También Y esa parte ¿Para qué? Para escucharnos ¿No? Porque a veces También los hombros Están a ser escuchados ¿Sí? Obviamente Hoy hablamos De las mujeres Pero algo muy 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 personal Y creo que es Los machos existen Porque nosotros Lo permitimos Porque nosotros Somos las que educamos Porque nosotros Decimos Ay mijito No sabía Que es tan bien fea No sabe ni planchar Pérenme Pero es mujer Enséñale a planchar Enséñale a ser La mujer que quieres Para tu hijo ¿Sí? Eso es todo De mi parte Muchísimas gracias Y sí Yo te agradezco Yo te agradezco Esta oportunidad Que tenemos Para hacer esto Para haber denunciado Algo que Perfecto Gracias